Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Metro, Last Light. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio de Metro y para que tengan al tanto más o menos el episodio anterior, no saco el pause porque estamos obviamente en un ambiente exterior y gastaríamos filtro. Estuvimos haciendo un viaje un poco extraño, un poco espiritual, por llamarlo de una forma, con Khan, desde que salimos del metro al exterior, viajando ahí por un río, teniendo visiones del pasado, de cuando terminamos el primer juego, de cuando tiramos las bombas a Arteon ahí en la punta de la torre. Todo muy extraño. El punto es que llegamos, milagrosamente, o vaya uno a saber cómo, al tren donde estaban los rojos llevando al oscuro. Tiroteo por acá, tiroteo por allá, pudimos liberarlo, entre paréntesis, liberarlo, porque en realidad el tren se hizo pomada, chocó contra algo ahí, se hizo pelota, y el oscuro se liberó. Pero el oscuro nos desconfiaba de nosotros, se ve que el oscuro ya estaba confiado de que sabíamos que no lo íbamos a matar. Bueno, mientras nosotros los sacábamos al exterior, el agradecido nos empezó a guiar, vaya uno a saber hacia dónde. Lo que sé es que nosotros estamos ahora al lado del oscuro. El oscuro nos está guiando, nos está también dando una especie de poder para poder ver a los mutantes, que ya lo usamos varias veces. Y bueno, ahora estamos en eso, estamos en un camino con él. Lo que sí es que en el episodio anterior, si se olvidan que no habíamos encontrado la llave, bueno, la encontré. Busqué un poco mejor, y encontramos las... 12 balas militares nomás. Bueno, pero algo es algo. Mucho bicho por todos lados, y vamos a tener que seguir el camino. No sé dónde se metió nuestro amigo. Ay, tenemos que subir la escalera. Ya la veo venir. Sí, ya sé, tío, te están por volcar. Tenemos 16 minutos, 17 minutos de filtro. Estamos un poco sobrados. Tampoco voy a... Típico, típico. ¡Míralo! ¡Ah, mierda! Le llegué a disparar, pero no sé si le pegué. ¿Por qué se fueron corriendo? ¡Ah! Hay un troll, boludo. Un troll. Hay un troll. ¡Ah! No es un troll, boludo. Le pegué, creo. Le pegué. Creo que le pegué. ¿Qué? ¿No son amigos? ¿No se llevan bien? Mierda, quédate quieta. ¡Quédate quieta! ¡No la maté! ¡Tres tiros le pegué, vos! ¿Se está ahogando? Creo que sí. ¡Tres tiros le pegué, mamá! Y aguantó los tres tiros. Ok, parate. A ver, Artión, ya sé que te está por ahogar. Ahí te estás ahogando. Bien, vamos a cambiarle filtro. Ya agarramos bastante bien... Muy bien la maña de cómo, cuándo, sí y cuándo no usar los filtros, eh. Por lo menos lo venimos administrando muy bien. Ah, hay otro más en la vuelta. Tiene que haber otro. What the fuck? ¿Este es el loco de la garita? Mierda. Ok, ok, ok. ¿Dónde está el oscuro cuando se precisa? Ah, la mierda. Mirá. ¿A quién vas a matar? ¡Ahí, ah! Mierda. Ah, pero recién se atacaron entre ustedes. Oh, qué onda. Mierda, me cagaste. ¡Currate! Ah, sos jodida. Yo también sos jodido. Bueno, matamos a los dos estos pesados. Y un perro de los dos que ataban la vuelta. Acá tiene que venir otro más. Corre, 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 corre. Mierda. ¿Dónde está? Allá. Headshot. Cambiate, cambiate el filtro. Rápido. Viene gente. ¡Dale, Arteon! Ahí. Allá hay otro más. Dale, dale, Arteon. Allá lo vi. Dale. ¡No! Pero qué bicho del otro. ¿Lo maté? Sí, lo maté. ¿Y cómo carajo me pegó si ya lo había matado antes? Cosa rara. Bueno, está lleno de perro por acá. Hay otro perro por más por ahí. O es un golem de esos de los grandes. No me queda claro. ¿Dónde está? Vamos a revisar nuestra cosa que nos pasemos algo. ¡Ah, pajarito! Corte gárgola. ¡Wow! Eso es un golem, sí. No me jodas. Está funcionando un poco raro el tema de... ¿De cómo es? De la cámara. No sé por qué, boludo. Es como que está ralentizada. No sé si es por la lluvia. O porque Arteon está asustado. ¡Ay, mierda! ¡Un homero! ¡Mierda! Bueno, maté por lo menos al pájaro. Dale, dale, dale. ¡Mierda! ¡Oh, que me pega a través de... ¡Me pega a través de la columna! ¡What the fuck! Bueno. No tenemos muchas balas. No estamos sobrados, pero tampoco... Tenemos poco. Por acá no puedo pasar. Cargar la linterna. Ya está cargada. A ver, querido. ¡Mierda! Han pesado los parros. A ver allá qué hay. Mucha gente muerta. Mucha gente muerta. ¿Es por allá arriba? No sé si es por allá arriba. ¿Puedo agarrar? Sí. Por ahí. Primero vamos a revisar allá la otra punta. Que debe haber... ¿Esa arma? ¿Es un rifle? ¿Es la que tengo? No, no es la que tengo. Vamos a tener que revisar allá la otra punta. A ver si hay algo. Ahí no me va a poder pasar. ¿Quién es ese? ¿Es un parro? Oh, pensé que era otro cofre. Pará. Vamos a curarlo. Y vamos a agarrar esta. Esta vida. Ah, ah. Sí. Sí, sí, sí. Hay un parro más en la vuelta. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Corre, 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 corre. Vámonos a la mierda de acá. Sube. Vamos, Artión. No se vio una mierda. Y seguimos subiendo el... Loco, ¿cuándo te vas a salir del exterior? ¿Tenemos filtro de sobra? ¿Tampoco? ¿Qué mierda fue eso? Ahí. ¡Ay, la mierda! Pero, boludo, apagaste la linterna sin querer. Hay un pájaro de esto. Dale. No, ponéte rápido ahí. ¿Dónde está? Allá. ¿Qué pájaro del orco? ¡Quedate quieto! Está jodiendo, boludo. Ahí, dale. Me gusta más la escopeta, pero tengo que recargarla. Vamos a aprovechar que ahora aquel está, no sé, está bailando en la columna. ¿Qué está haciendo? Dale, querido. Sí, se está ahogando. Sí, se está ahogando. Estamos sobrados de filtro. A ver cuánto bajó. Bueno, son tres minutos por filtro. Ahí está. Ya le había tocado con el arma, por lo menos. Todo muerto. ¿Alguna sorpresa más que vaya por acá? ¿Eso qué mierda es? No escuché lo que dijo. No entendí lo que dijo. ¿No vas a agarrar la vida? ¿No precisás? Ok. Vamos a seguir bien por acá. Vamos al... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! Ahí. ¿Dónde está que me está disparando? ¡Allá, allá, allá! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, qué geancho de que te comiste! ¡Dale! ¡Ay, qué geancho de que te comiste, querido! ¡Vos! ¿No puede ser que me estés tocando a través de los objetos, vos? ¿Dónde está el pájaro de mierda? ¡Allá está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No! Te curaste mal, boludo. ¡Ay! Te curaste mal. Te curé mal, me curé mal. Tendría que haber usado una sola nomás. Me dio una nomás. Está. No me di cuenta. A ver. Cargamos la linterna. Ahí hay gente muerta. Ah, la radio. Me asusté. Va, voy a tener que cambiar el... Ah, no, filtro. ¡Cambiamos! ¡No, no, no! ¡Aprende mal! ¡Aprende mal! ¡Aprende mal! Bueno, esta está más sana. ¿Me bajó la cantidad de filtro? No, no me bajó. Estaba en 13, si mal no me equivoco. Agarramos un filtro de la máscara esa y se puso la máscara nueva. O sea que no gasta filtro cuando nos estamos ahogando. Bien. Eh, ¿por dónde, mierda? ¿Por acá? Ah, voy a quedar pegado, boludo. Esperá. ¿Qué onda? ¿What the fuck? Ok. ¿Y dónde te lo enganchaste? ¡No me jodas! No me jodas que voy a tener que jugar tiro blanco acá. ¡Ay! Está lleno de perro, boludo. ¡Dale! Bueno, ¿pegando o te estoy pegando? ¡Recarga, recarga, recarga, recarga! ¿Recargamos o la vamos a precisar? ¡Mirá esto, boludo! ¡No, no, no! ¡Qué viaje! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Es grande, pero estúpido! ¡Es grande, pero estúpido! ¡Me quedo más tranquilo! ¡Pero funciona! ¿Qué? No entendí lo que dijiste, querido. Repetime de nuevo. Allá hay algo. ¿Es para acá o para allá? No sé. ¿Vamos a revisar acá? Allá hay algo verde, boludo. ¿Había algo para lootear allá abajo? Buah. Si había algo, lo perdimos. Eso es un tarrito. ¿Qué hay más? ¡Oh! No te puedo creer. Pero eso no está cerrado. Está entreabierto. ¿Y esto? Nada, nada. Ahí no hay nada. Y acá tampoco. Ah, espero que no haya sido una llave que me haya pasado. Y bueno, si me pasó una llave, estamos de lorra. Recargue, recargue. Acá atrás no hay nada. ¿Y esto? No, no se toca. Tengo que mantener por lo menos la vista un poquito más alta. Porque sé que hay cosas para... Pará un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo muchos amigos. Soy Arteón. ¿Qué puerta, flaco? Está flacheando. Yo te sigo a vos. El tema es que puede haber algo para lootear, seguro. Ok. A ver, mi amigo. Qué sorpresa nos tenés. Vamos a la polis. Juntos. Pase lo que pase. El pequeño no quería marcharse. Algo lo retiene. Aún no sé qué es. Pero me alegro de que así sea. Es de gran ayuda. La verdad que sí. Con esa visión nocturna que nos dio ahí de... ¿Puedo sacarme la máscara? No. Me parece que no. Está respirando con dificultad. Hola. No, ¿qué voy a sacarme la máscara? Mirá esto, boludo. Tremendo exterior. Tranquilo. ¿Se teletransportó? No, boludo. Mirá esto. Qué divertido que va a estar esto. Qué divertido que va a estar esto. Menos mal que lo sabemos administrar ahora los filtros. Porque si no estamos bien en el horno. Eso no quita que estemos en el horno igual. Ya, ya se gastó el filtro. Allá hay unos ómnibus. Aguantar, tío. No te voy a cambiar el filtro hasta que te estés ahogando. Te voy avisando con bastante tiempo. ¿Aca se puede entrar? No. A ver, a ver, a ver. Alguna cosa nueva vamos a tener que encontrar por acá. Eso no se puede. No sé por dónde es. No tengo ni idea por dónde es. A ver, ahí. Acá se puede pasar. ¿Qué vas a encontrar por acá? ¿Algo vas a encontrar? Gente. No. Trampa del orto, vos. No te digo. Qué trampa de mierda. ¿Qué hay acá? ¿Qué pasó, querido? ¿Pasaste en la rodilla? No sé que me está... Ah, acá. No, no le doy nada. Balas militares nomás. Y acá en el piso, nada. Bueno, vamos a tener que volver con nuestro amigo del oscuro. ¿Cómo me comí la bomba, vos? Qué pelotudo. A ver, acá atrás. Nada. ¿Mi amigo del oscuro dónde se metió? Por acá no puedo agarrar, así que... Debe haber un solo lugar para poder ir. Digo yo, no sé. Vamos a ver que no haya mucho enemigo en la vuelta, ojalá. Porque si no... ¿Ya te estás ahogando? Bueno, una vez más. Una vez más. Ahí va. Ahora sí. Allá hay una luz que debe ser por ahí. No sé si tengo que explorar más por allá. ¿Quién está ahí? Ah, está ahí. Gente. ¿Gente qué? ¡Opa! ¿Qué haces acá adentro, flaco? ¿Estás escondido? ¿Juegándole a la escondida? Por acá adentro. Y por acá. Estoy intentando fijarme si hay bombas, pero no las veo. Me doy cuenta cuando las activo. Esta puerta. Esto no se activa. ¿Y este? ¡Ah! What the fuck? Ratas embalsamadas. ¿Qué onda? Uh, tenía que haber apagado la linterna. ¿Quién eres? ¿Y tu identificación? No estoy de coña. Mierda. No pasa nada, gente. Tranquilos. Es un comando de la polis. ¿Bajas al ring? ¿Y ustedes quiénes son? Pues date prisa. Están a la que saltan. ¿Me saco? Sí, me saco. ¡Pará, pará, flaco! ¡Pará! Así nomás, me aceptan. Sin ningún misterio ni nada. Bien. Qué confianza. Así es como les va también, que los rojos los matan a todos, eh. A ver. Hola. Qué buen tiempo, eh. Comando de la polis. Comando de la polis. ¿Acá lo puedo pasar? No. Soretes. Piotr. Mucho de... ¡Wow! ¡Ah! Pensé que era para lutear. Nada que ver. Eh... No. La munición. Mucha bala de... De escopeta. No mirás los casquillos. ¡Vos tenés que comer! Yo tengo que sobrevivir, pedazo de boludo. Ven a comprar mientras... Esperá, parece una discoteca, oh. Tengo cuánto podría estar chico. Yo no des un paquete o todo mi material. ¡Ay! Había armas, boludo. No me di cuenta. Gasté en balas. No me di cuenta. Esta es la... La escopeta... No, esta es la metralladora. Mira cómo está esta belleza. Ni un rasguño. No da para gastar en nada, me parece, eh. No. Me voy a quedar, me parece, con las que tengo. Una impresionante arma neumática. No, no, me quedo con las que tengo. Moríte de hambre, flaco. No voy a topear más balas de escopeta porque ya la tengo. Y... Por acá abajo... Motor. Y allá, nada de nada. Seguimos subiendo por acá. ¿Cómo se llamaba el flaco que nos dijo que saludáramos a...? ¡Wow! Ah, era el oscuro. ¿Y ahora? Ah, por acá. Me están bien... Me está siguiendo alguien. Ven de delante. Nos esperen. No saben que estamos aquí. Ah... No saben que estoy acá. ¿Y por qué me están disparando, boludo? Bueno, ahora... ¿Sabes cómo? Mirá, mirá. Comela, querido. Hombre abatido y no vas a ser el único. ¡Mierda! Pará, vos, curate. Tenía que haber comprado balas de franco. No me di cuenta. ¿Dónde está? Allá. ¿Murió? ¿Qué va a morir, hijo de la madre? ¿Vos? Ahí murió. ¡No! ¡Pero morí! La puerta de tu casa. Ese está muerto. ¡Ay, la mierda! La reé como... Como un campeón, la reé. La reé como un campeón. Pero la puerta de tu casa, oh. Qué mala puttería. Básicamente la escopeta es la arma... Es la mejor arma del juego. Ya está. Mirá esto, boludo. Qué franco ni franco. No preciso franco, boludo. Aguante la escopeta. ¿Cuántos quedan? Ah, que no... ¡Murió, vete! No hay caso. No hay que quedarle a la escopeta, oh. Mirá. Morí, guacho. Queda uno solo, creo, el de allá atrás. A ver. ¿Dónde está? No lo veo, acá. Qué franco ni franco, boludo. ¿Ese es el que queda vivo? No me di cuenta. Acá no lo veo. No lo veo. Bueno. Vamos a tener que bajar. Y buscarlo a huevo. Allá. Ay, mirá dónde está. Uy, un francotirador, boludo. Hay varios vivos. ¡Ah! Todas las pilas de láser, boludo. Allá. ¿Quién está vivo? Sí, allá está ahí uno vivo. Ay, quédate quieto. Muy bien. Ese murió. Y ahí atrás hay un franco. ¿Dónde está? Allá. ¡Mierda! ¿A quién tenés inmovilizado? No lo vi vos. ¿Dónde está? Ah, ahí, ahí. Está inmovilizado. Vos estás inmovilizado. Mirá cómo moriste. ¿Ya está? Todo muerto. Y no usé ni el franco ni una vez. Tenía que haber topeado bala de franco. De, ¿cómo es? De... De... Ay. De escopeta. Filtro. Muchas gracias por tu filtro. Vamos a lootear. Uh, más filtro. Qué bien. Vamos a lootear a toda esta gente porque si no... Se complica. Muy bien. Están todos nuestros amigos looteados. Hay un cofre en la vuelta. Más allá. No encuentro la llave... ¿What? No encuentro la llave por ningún lado. No sé dónde está. Estuve un buen rato buscándola. No tengo ni idea de dónde puede estar. No sé. ¿Las esconde? Ah, mirá. Esta parte no la había visto. A ver, capaz que está por acá abajo. Ojalá. Ojalá que esté por acá abajo. Vamos a revisar bien las puntas. ¿Y esto? Ah, la mierda. Ya la veo venir que ahí va a haber algún tipo de rata o algo. Vamos a revisar acá. Ojalá que esté la llave por acá. Ah, ah, ah. Ah, no, pará. Ah, ahí atrás. Pará, vos lo guardas constantemente. ¿Qué onda? Este... No, acá no está. ¿Cómo paso por ese lado? Hay un cofre ahí. En el piso. Vamos a ver si puedo pasar por el otro lado. Saltando por algún lado o algo. Porque la llave seguro está por algún lado. Ah, mirá. Acá. Esta parte... Ah, acá está la llave. Muy bien. Encontramos la llave. Vamos al cofre. Muchas balas. Muchas. 3 y 2. Vamos al cofre rápido. Y acá tenemos el cofre. Qué bien, vos. Qué bien, qué bien. ¿Filtro? No estamos agarrando filtro. No sé si 20 minutos es el tope. Pero dejamos... Creo que en esta parte dejamos como 3 filtros. Increíble. Nunca nos había... Nunca nos había pasado que teníamos que dejar filtro en el camino. Increíble, vos. La verdad... La primera vez que me pasa. Ah, acá hay otro filtro más. Y lo dejamos acá. Muy bien, es por acá. A ver qué pasa con el oscuro. Más gente va a haber, seguro. Uy. De vuelta al exterior. No me rompa la bola. No. Es increíble. Me hubiera puesto el escudo... La máscara ahí adentro y me ponía... ¿Cómo es? Me agarraba los filtros. Pero no. No me vive. ¿Y eso? ¿Y qué tienes estos? Muy bien. Ahora sé para qué. ¿Qué cosa? Deberé más. Ah, muchas gracias. ¡Loco! Cómo te quiero, vos. Ah, mierda. What the fuck? Sos mi amigo, flaco. ¿Vos sabías? Ah, mierda. Hay más gente. No había. Pará acá. Acá había algo para lutear. Sí, camarada teniente. Mierda. Ah, no. Vamos a lutear después. Oh, ahí tengo... Estamos usando filtro. Ah, mierda. Acá. Uno menos. Dos menos. Mierda. ¿Cómo la re, vos? La re feo, la re. ¿Dónde están? No te vas a escapar de quién, boludo. Si vas a morir seguro. A ver. ¡Pack! Están mucho más iluminados todas estas áreas. Así que hay que tener más cuidado. ¡Te acumulan las bajas! ¿Dónde? ¡Ay! Te cruzaste justito, boludo. ¿Murió? Ahí murió. Se pasa medio el sol ahí, vos. Con razón. Dale. Acá. ¿Dónde hay otro? Acá en la vuelta hay otro. Por acá en el costado hay uno. ¿Dónde estás, querido? Dale. Estamos usando filtro. No corras, boludo. No quiero prender la luz. Porque me van a ver de acá la luna. ¿Capullo o qué? ¿Dónde está? No quiero... ¿Una? Una cuanta, mi amor. A ver. Mierda, no veo nada, vos. Mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. ¡Uy! Tomá. No me mató de pedo. ¡Oh! No me mató de pedo. ¿Dónde está? Gracias por tu bala. Allá está. Ya lo vi. Ahí. ¡Morí! Pero la puerta de tu casa, vos. Tiene escopeta también. Dale, 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 dale. Pero la puerta de la casa, ¿cómo resiste? Como uno inmovilizado. ¿Seguro? Pará, pará, pará. ¿Está ahogando? No. ¡Ah! Tiene armadura. Con razón. Pará, hijo. ¿Quién te ha dado? Si estás muerto, boludo. Este... Aguantá, Arteón. Aguantá. Ahí guardó. Así que vamos a tener que... Lootear. Aguante, Arteón. Aguante. Sí, sí. Con la cabeza metida en la pared, boludo. Mientras se cambia el filtro. Bueno, hay mucha cosa en el área que digamos... Acá atrás no me fijé. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y esa arma? Esa arma es la que habíamos visto. Es tipo un rifle. No sé si cambiarla... No sé si es mejor que esta. No me queda claro si es mejor que esta. Tiene silenciado. Y mira cuál. No sé si es mejor o peor, la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con esta? No sé qué hacer. La otra está... Esta está silenciada. Así que... Claro, quedamos con esta. Yo qué sé. Después le cambiamos la mira o cualquier cosa. Esta tiene mira nocturna. No le hace. Vamos a cambiar. Vamos a seguir con esta. No sé si es mejor que la... Les digo. No sé si es mejor que esta. Que la que sacamos, digo. Mirá, claro. Está todo reforzado este boludo. Cambiamos la máscara. No sé si me la tocaron. No se está ahogando igual. Así que no pasa nada. Pronto. Tenemos máscara... Topeada. Por acá no se puede subir. A ver, querido. Mierda. ¿Qué demonios habéis en campo abierto? ¡Escondad el culo ya! ¡Sí, señor! ¡Escondad el culo ya! Tengo que llevarlo de la mano, señoritas. A ver estas órdenes. Infiltrarnos en la cochera. Y esperar un comando con... Una bestia. Entonces gritamos al comando y capturamos a la bestia. ¡Oh! ¿Por qué no gritan más? Pero yo he exigido. No sé. Ya sé. Ya sé, boludo. Muy rojo. Muy rojo. ¡No, señor! ¡Cabáte la otra vez y me limpiaréis las bodas al igual que besáis a nuestras madres! Están arriba mío. ¡Futa lengua! Entendido. ¡Inverde! ¡Señor! ¡Sí, señor! No me gusta estar abajo de ellos. Aparte que no veo nada. No sé si después me aparece una rejilla para que me puedan ver. Ahí se puede pasar. Ahí se puede subir. A ver, querido. Ahí guardó. ¿Dónde están? Mierda, vos no veo nada. Ahí. Uno menos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá, acá. Enfrente mío, boludo. No lo había visto. No lo había visto. ¿Murió? Sí, murió. Uy, cómo volaste. Ahí, ahí enfrente mío hay uno. Ahí enfrente. Ese mismo. Bien. A ver, a ver, a ver. Se pone intenso. ¿Dónde están? Allá hay otro. Allá arriba hay otro también. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde? Capitalista. Gracias por tu filtro. Ahí. Murió. Pensé que estaba reforzado y le pegué una vez y lo maté. Ya va, Arteón, ya va. Nadie me va a dar, boludo. Ah, ahí hay luz. Mierda. No sé si esperarla a cambiarme el filtro. Ahí. Ahí está. Dale, boludo, asumate la cabecita. Uy, no te la esperaba. Dale, querido. Acá hay uno. ¿Murió? No sé si murió. No te ahogues, Arteón, todavía. Dale, Arteón. No te ahogues. Ahí. Ahí va. Muerto. ¿A quién, boludo? No te ahogues, Arteón, todavía. Te preciso. ¿Dónde está? ¡Mierda! La cagué. Mierda, curate. Pensé que estaba del otro lado. Nada que ver, boludo. ¿Dónde estás? No te vi, boludo. Ay, se está ahogando. Cambiate el filtro. ¿Dónde está? Ay, allá arriba. ¿Dónde está? ¡Murió! Justito. Tiro en la cabeza. ¿Dónde estás? ¿Queda más gente? No guardó todavía. Así que tiene que haber más gente. Allá hay otro. ¿Dónde estás? Tiene la linternita ahí o... No lo veo. Ahí. ¡Morí! ¡Mierda! ¿A vos? ¿Qué lo parió? ¿Qué tiene vos? ¿Coso de titanio? ¿Tiene? Ah, qué boludo, tío. Podría haber entrado por acá. Ah, ahora sí. Caramba. ¿Hay más gente todavía? Filtro. Muchas gracias. ¡Catorce minutos! Caramba, vos. ¡Mierda, vos! No me mató de pedo. No me mató de pedo. ¿Dónde hay más gente, vos? Ahí. ¿Mirió? ¡Al fin! ¡Papá! ¡Al fin! ¿Qué lo parió vos? Estás lleno de gente, vos. Demasiada gente, para mi gusto. Ahí guardo. Por lo menos lo sabemos de que no hay más gente. Vamos a tener que lootear de nuevo. Toda esta gente hermosa que me está dando filtro, por suerte. Así que eso me da libertad para poder explorar todo el mapa. El mapa. El lugar donde estamos. ¿Es por acá? Sí, es por acá. Así que... A explorar. Nunca estuvimos tan sueltos de filtros en este... Ahí agarré otro más. Nunca estuvimos tan sueltos de filtro. Está, obviamente aprendimos por las malas a cómo... Opa, esa es la misma que tengo. Aprendimos por las malas a cómo... Tiene visión nocturna esta. Me gustó. Sí. Y es igual que la anterior, ¿no? Tiene silenciada. Perdón que gasté dos balas ahí, pero era para probarla. Igual le podemos agarrar balas ahí. Tiene silenciada y visión nocturna. No tiene dot. Pero bueno, no importa. El dot es lo de menos. Estamos muy bien de filtro, la verdad. Aprendimos por las malas a... Ahí ya exploré. Ya bajé. Agarramos una llave y había un cofre también para poder agarrar. Ya lo agarramos eso. ¿Por dónde era? No me acuerdo por dónde era. Acá está el filtro. Ah, el filtro, perdón. El cofre. Ya le agarramos la... Opa. ¡Agrá el filtro! ¿Para cuánto me queda? 17. Ah, porque creo que te da dos minutos, un minuto. No sé cuánto es que te da. Es por esta puerta de acá. Bajamos y seguimos. Lo único que me falta curaridad es la escopeta, que es esta. Pero no la agarro porque no tiene silenciada. Si no, ya la voy a ir agarrar. Si llego a ver alguna... ¿Qué pasó? Ah, ¿no era por acá? ¿O sí? Creo que a ver de que sí. ¡No era por acá! ¿Por dónde mierda era entonces? Esto acá no. No sé por dónde es entonces, si no es por acá. ¿Me estoy agarrando bien? Yo calculo que sí. Ah, sí. Bien. Vamos. Apagó la linterna por la luz. Qué pesado vos. Tan bravo. Ya sé, boludo, que quieren matarme. Me hace como cuatro... A ver. Matanza de nuevo contigo. Ni se enteró que lo mató. Ni se enteró que lo mató. ¡Ah, la mierda! ¡Cómo gritan! ¡Ah, cómo gritan! Por acá no puedo pasar. Bueno. Matanza, dijeron. ¿Dónde están? No prendo la linterna porque me van a ver de acá la luna. Ahí. Tu cabecita. ¡Ah! Allá arriba, boludo. Mirá. Muerto. Qué onda. Ahí hay otro. Se está ahogando. Cambiate el filtro. Qué guachos podridos están arriba. Bueno, vale. Ahí hay uno. ¿Dónde están? Ahí. Qué mierda, vos. Están metidos en la... Dale. ¡Asumate! Obvio, si lo maté. Acá. Están en todos lados vos. Qué hijos de la madre vos. ¿Por acá puedo pasar? No sé si puedo pasar por acá. No quiero apretar la linterna, boludo. ¿Dónde están? ¡Vamos! Vamos a hacerla rapidita. No tenemos todo el día. Ahí. Carajo, vos. Suerte que estoy agarrando balas de escopeta, vos. Si no, tienen el horno. ¡Muerto! Bueno, rompí la linterna, no sé. ¡Mierda! Me cagaron la balaza. ¡Mierda! ¡Ay, qué boludo! ¡Mierda! ¿Quién me está francotirando él? ¡Franco tirando! Vámonos. A ver. Por acá no puedo pasar igual. Sí, puedo pasar. ¡Qué boludo! A ver. Queda uno solo, creo. Y estás por acá en la vuelta. ¿Dónde carajo estás? ¿Dónde estás? Tiene que estar acá. Lo vi con la linterna, boludo. Ahí está la linterna. ¡Romeadlo, camarada! Me quedé trancado. ¿Dónde carajo está? ¿Por dónde puedo entrar a la parte de ahí? Porque no me doy cuenta tampoco. Bueno, después looteamos. Ahora... ¡Mierda! ¡Ah! Allá arriba. ¡Comela, querido! Era el último que había. Muy bien. Ahora podemos lootear tranquilo. Carajo. Oh, pero me francotiré. Tremendo francotirador, boludo, allá arriba. A ver. Como siempre, al lutear el área, ahí seguro que haya un cofre también. Porque si ya en las dos áreas anteriores había cofre, acá no va a ser excepción, me parece. Bueno, esta vez no había ni cofre ni llave. Si hay, no los vi. Me revisé bastante bien el área. Y... Ah, esta área no la había visto. Capaz que acá... Capaz que está acá arriba y no la había visto. Mira. ¿Quién lo conoces? Sí, él te conoce. ¿Quién? ¿Quién a quién? Este loco... Bueno, es por acá. No sé si había cofre. Si había en esa área... What the fuck? ¿Quién es quién? Ah, no. Pensé que era... Pabbel. No, no era Pabbel. What the fuck? ¿Qué carajo hizo el oscuro ahí? Oh, estamos mutando de nuevo. ¿Qué onda? Eh, Lesnitsky. ¿Todo bien por aquí? Ah. En el D6 nunca pasa nada. Te preguntas por qué montamos guardias. Parece importante. Bien, en posición. Claro, estamos en la piel de Lesnitsky. Lesnitsky. Como se diga. Che, ¿dónde tenés esa área? Perfecto, Lesnitsky. Es tu turno, camarada Morozov. ¿Debemos probar el virus que hemos aprendido con tanto riesgo? ¿No tenías algunos socios adecuados para ello? Sí, SESLAV Andrévich de Venecia. Sus bandidos creen que soy uno de ellos. ¿Y si les pagamos? Ahórrame los detalles. Necesito resultados. ¿Está clara tu tarea, camarada Lesnitsky? Sí, camarada general. ¿Te me he traído luego? A uno de nuestros, a un comando. ¿Crees que te íbamos a dejar ir? Ya veremos. Tengo un comodín. Tú. Nosotros estamos ahí arriba mirándola. ¡Pimba! Atrevido. Pues adelante. Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pavel. Es la parte más importante y no se lo puedo confiar a nadie más. No me defraudes. No lo haré, camarada general. ¡Camarada general! No me parece Andy. Pero estoy muy cansado. Tengo que parar. Mierda. Telequinesis. En el cuerpo del bicho que murió. Del loco que murió. ¿What the fuck? Matar, obvio, boludo. Sí, 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 matar. No, dejar inconsciente. Es muy mal. Pero tienes razón. Matar es peor. De pedo no lo matamos, boludo. Lo quería matar, vos. Hay más gente todavía, vos. Qué pesado, vos. La línea roja está cerrada al tráfico. La línea roja está cerrada. Ok. Vamos a hacer una cosa. Es muy grande esta área. Ya estamos de vuelta en el exterior, carajo. Acá no puedo subir. Vamos a dejarlo por acá. Porque ya veo que el Etniskie lo dejamos inconsciente. Pero me hubiera gustado matarlo, la verdad. Por forro nomás. Me hubiera encantado matarlo. Pero bueno. A ver a qué guardó. Creo que guardó antes de salir. No me fijé, la verdad. Pero no tiene sentido si no guardó. Si recién salimos del área. Vamos a dejarlo por acá, gente. Si les gustó el episodio. Bastante movidito. Un clic en el like ahí. Que me ayuda. O hay comentarios que me quieran hacer. Dijelo abajo. Que les voy a dar una respuesta. Así que les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a pibos.